Maestrada, ¿qué ocurrió en la audiencia contra una persona que está siendo acusado de presuntamente abusar sexualmente de do y rastra? Sí, en el día de ayer se le conoció la medida de coerción a Wilson Limex Ureña. Él está acusado de violar a una de sus hijastras en el año 2022. Por este hecho fue sometido y se le impuso a prisión preventiva por el espacio de tres meses. ¿Qué era? Ella en ese momento tenía 11 años de edad. Luego nos enteramos hace unos días de que este ciudadano también había violado otra de sus hijastras. Y entonces en estos momentos existe una orden de esto por él haber violado a una menor de 14 años que también es su hijastra. ¿Cuál fue la medida? La medida de coerción que se le impuso fue a prisión preventiva por el espacio de tres meses para ser cumplidos en la fortaleza duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La medida de coerción que se le impuso fue a prisión preventiva por el espacio de tres meses. La medida de coerción que se le impuso fue a prisión preventiva por el espacio de tres meses. La medida de coerción que se le impuso fue a prisión preventiva por el espacio de tres meses.